Nos vamos a lo sucedido el pasado día jueves en la Escuela Arturo Capdevila. Allí los diferentes profesorados estuvieron presentando arriba del escenario cuatro obras de teatro realmente impactantes, porque han trabajado muchísimo. Se veía que había una puesta en escena realmente muy, pero muy cuidada y lo pudieron demostrar para todos los allí presentes. Dialogamos con la directora, Fabiana Checoli, y también con una de las profesoras, Sandra Pesci. Esta es una jornada institucional que el profesorado ha iniciado hace unos años, gracias a la iniciativa de la profesora Sandra Pesci, y bueno, el acompañamiento de los estudiantes del profesorado de inglés y también el profesorado de educación primaria, que en esta etapa también acompaña, colaborando con algunas instancias de ensayos, algunos personajes que también participan. Es una jornada muy interesante porque da lugar a la participación de todos los estudiantes, está organizado por ellos, ellos convocan, hacen todo el vestuario, bueno, se organizan con el tema de la selección de obras y demás, así que bueno, es una iniciativa muy, no sé, muy impactante para toda la vida institucional, así que bueno, apoyamos acá yo como coordinadora y la directora también a esta iniciativa, y bueno, hoy vamos a tener la jornada con las obras y bueno, ver en actuación a todos nuestros estudiantes. El rey de Combo podía vivir la maravillosa voz de la muchacha, pero no podía ver. Sandra, como el año pasado imagino que muy expectantes, ¿no? Sí, bastante, porque han preparado cuatro obras los chicos, la primera obra es una leyenda celta, con mucha imaginación, mucha fantasía, la segunda es una obra, es un baile de la época de la dinastía Tudor, luego hay un breve intervalo y tercer año presenta una obra fuerte, una obra épica, Beowulf, y terminamos con los alumnos de cuarto año que quieren presentar y plasmar su trayecto desde primero a cuarto año de profesorado. Lo que quiero destacar es el espíritu colaborativo de toda la institución, desde las autoridades a todos y el entusiasmo de los chicos, y con esto lo que queremos lograr es que ellos tengan una experiencia significativa, ya que van a ser futuros docentes, y puedan usarlos el día de mañana como experiencia positiva para superarnos y sacar lo mejor de ellos en las aulas. Sandra, ¿vemos que acompañan algunos familiares también? Sí, hay familias, hay familias nuestras, familias de los profesores, profesores que van a actuar, bueno, un poquito compañía de toda la comunidad educativa. Bueno, es el segundo año, me parece que con un camino claro y concreto a transformarse en un clásico, ¿no? Ojalá así sea, ojalá así sea porque dio un resultado muy positivo. Sí, no, le quería aclarar que empezó con una horita pequeña, un año, y después se fue sumando, y hoy es una experiencia institucional interesante, así que sí, los invitamos a que nos acompañen en la actuación de nuestros alumnos. Gracias. 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 Gracias.